Y nos encontramos como hoy podrían ver en el norte de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, que hoy están totalmente inundados, con una imposibilidad de sacar la producción, estamos que no pueden sacar la leche a diario, chicos que no pueden ir al colegio, y hoy estamos en todos los medios con el tema de caminos como una problemática, pero el año pasado tuvimos un año de sequía donde perfectamente se pudo haber planificado y trabajado en la canalización adecuada, en elevar los caminos a la cota razonable, porque muchos caminos están por debajo de la cota, y no se trabajó en el momento, entonces hoy terminamos trabajando como bomberos, tratando de sacar a la gente y ayudando a sacar la producción cuando el agua la tenemos al cuello. Toda la cuenca lechera de Córdoba que está perdiendo la imposibilidad de sacar la leche todos los días, aparte de la pérdida económica, y vuelvo a la parte social, hay un montón de gente que no puede recibir esa leche todos los días. Y después vemos el impacto en los precios también, la imposibilidad de que la leche llegue a las usinas lácteas y de que después no llegue al mercado. Lo que vemos es que lo que falta en general en el país es planificación, y primera conclusión que llegamos es que no tenemos el relevamiento adecuado de la cantidad de caminos que tenemos en el país. Hablamos siempre de datos estadísticos, tenemos aproximadamente 400.000 kilómetros de caminos rurales, y hablar de aproximadamente, de forma estadística, de algo que es físico, impide planificar, lleva asignaciones presupuestarias equivocadas. Podemos hablar que tenemos 400.000, puede ser 460.000 o 390.000. Eso significa que son millones de pesos durante años, se han asignado equivocadamente a obras que no se pueden realizar. La producción ha cambiado, la producción de granos en Argentina se ha multiplicado por 5, y los caminos son los mismos y del mismo estado que tenían hace 40 años. Para tener una comparación, si nosotros quisiéramos tener el mismo grado de conectividad vial que tiene Estados Unidos, deberíamos tener 2 millones de kilómetros, y tenemos por total de la red, primaria, secundaria y terciaria, 670.000, de los cuales solamente 80.000 están pavimentados, y tenemos algunos detalles de planificación de pavimentación, como el caso de Córdoba, de 100 kilómetros por año, sobre 80.000. O sea, ¿cuántas generaciones van a tener que ver una red de transitabilidad permanente? Ahí, este es el estado de realidad en lo que nos encontramos. Somos una economía que está dentro del G20, dentro de las economías más avanzadas del mundo, en teoría, pero no podemos planificar obras de envergadura para el país que queremos ser.